...y barrancas, ¿no?, por detrás de la realidad, y esto es lo que pasa. Bien, como decimos, apoyamos este pago a proveedores, pero no apoyamos el cómo se va a hacer, de dónde se va a recortar, de dónde se va a sacar el dinero para hacer este pago, porque vamos a pagar los proveedores 107 millones de euros, pero esta deuda, que vamos a pagar al 5% de interés, la vamos a tener que pagar durante 10 años y la vamos a tener que sacar de algún sitio, igual que en la casa de cada cual, si pedimos un crédito, tendremos que recortar por otros sitios. En el que se ha recortado, en eso no estamos en absoluto de acuerdo, porque no se han recortado los gastos superfluos, ni realmente no se ha metido la tijera en esos coches oficiales, por ejemplo, no se ha oído hablar de eso, ni se habla, por ejemplo, de un recorte en casa, pero no es real. O sea, lo que se hace es asumir la empresa, seguimos con un TG7, seguimos con la radio, nos sigue costando lo mismo, por lo tanto, no es cierto que nos vayamos a ahorrar ningún dinero. O sea, que me parece que es una forma incluso de engañar a su propio partido para que les den esos 107 millones de euros y que probablemente, a pesar de ese plan de ajuste, no se puedan cumplir, incluso aunque los recortes que ustedes proponen se lleven a cabo porque no son reales. Nos preguntamos que todo lo que queda, que no se ha metido dentro de esos 107 millones que viene desde las facturas de los años 90 hasta marzo de 2008, que no se ha metido, qué va a pasar con ello, cuánto es, si vamos a tener que hacer otro plan de ajuste más para poder pagarlo, como, cuándo y de qué manera. Recordarles que viene, ustedes dicen que no han metido la tijera en cuanto a los trabajadores del ayuntamiento, pero la realidad es que se han amortizado 47 puestos de trabajo, lo cual supone más trabajo para las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento a un menor sueldo, ya se le recortó en su momento. Señora Olaya, sus cinco minutos han concluido. Vale, espero que sea usted igual de exhaustivo con todo el mundo. Gracias. Siempre lo soy así. Y mire, siempre lo soy así. Y mire, cuando he dicho si ahí va a haber debate es que ningún portavoz de la oposición me había pedido la palabra, no había levantado la mano, por eso he preguntado, porque suponía que habría debate. Pero ustedes tienen la obligación de pedirme la palabra cuando quieran intervenir y no voy a levantar la mano. Bien, señor Puente Dura, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Este plan son las consecuencias draconianas para la ciudad de Granada y para los vecinos y vecinas de Granada de una gestión económica del Partido Popular en estos últimos nueve años, que ha generado el hecho de que se hayan acumulado 107 millones de euros de deuda a empresas y proveedores. Ni crisis, ni déficit del gobierno central, ni otras excusas que ustedes quieran plantear. Estos 107 millones de deuda a empresas y proveedores son consecuencia directa de la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular y de su máximo responsable, el alcalde de Granada, donde ustedes han ido tirando con pólvora de rey en las cuentas públicas de este ayuntamiento, han ido generando millones y millones de facturas en el cajón y al final ha aflorado, en función del cumplimiento del decreto del gobierno central para el pago de proveedores y a empresas, estos 107 millones de euros de deuda municipal que tenía, a la cual, como saben ustedes, hay que añadirle la deuda financiera a bancos, que tampoco es moco de pavo, en la ciudad de Granada. Ustedes suelen presentarse, por convicción ideológica y personal, con el mazo dando, es que vecinas de Granada. Este plan de ajuste son durísimos. Durísimas en tanto en cuanto, una solución casi pedía a los españoles cuando se tuvo el IBI en un 10 de edición, con lo cual a las filas medias de Granada se le ha subido la ciudad, que es el IBI en un 13,6%, que se planteaba como una solución temporal por ustedes en el 2022, hasta los próximos, ajustando esos criterios a las economías, no, la tarde bajó en el 7% e incrementándose hasta los próximos en el partido, que iban a bajar los impuestos a la hora de llegar al gobierno. Pero ni siquiera, no solo a los impuestos, sino que nueva prioridad. Ustedes, ¿dónde es el ajuste callejero fiscal que es su asentamiento y de criterios de justicia redistributiva en los impuestos? Es decir, que aquel granadino o granadina que tenga más, pague más, y aquel granadino o granadina que tenga menos, no, porque sin justicia esto ni hay plan de ajuste, si no es sobre la base de ir machacando a granadinos y granadas. Pero los recortes que ustedes planen, pocos son moco de pavo. Desde luego, estos recortes son duros. Por lo pronto, las actividades culturales casi desaparecen en la ciudad de Granada. ¿Ese es su objetivo de buscar una ciudad cultural o la capitalidad cultural de Granada en Andalucía? ¿Verdad, señor Montero? Se ha dejado usted robar sus políticas culturales, porque le obligan a que las privatice todas. Pero las actividades deportivas, tres cuartos de lo mismo. Ya se habla de búsqueda de elementos de gestión privada en las instalaciones deportivas en la ciudad de Granada. ¿Sabe lo que significa eso, señor Granado? Que dentro de su área, actividades deportivas de base solo las van a poder aquellos vecinos y vecinas que puedan pagarlas. Quien no pueda pagarlas, pocas actividades deportivas públicas va a poder disfrutar, porque además ustedes se cargan las bonificaciones. En referencia al empleo, los trabajadores y las trabajadoras de este ayuntamiento son los grandes pagadores. No solo por 47 plazas que ya se amortizan en este plan de ajuste, sino también porque el acabar con el contrato de fuentes públicas supone 13 despidos en la ciudad de Granada, porque acabar con actividades deportivas, y por tanto por el plan de actividades deportivas, supone más de una treintena de despidos en esta ciudad, porque reducir en un 20% la subvención de transporte público, y aquí en el público hay muchísimas personas mayores que dependen del transporte público, al igual que los trabajadores y las trabajadoras, y al igual también que los estudiantes en esta ciudad... Señor Puente Dura, su tiempo ha concluido. Acabo, acabo, señor alcalde. Al igual que los estudiantes en esta ciudad, supone también la pérdida de otros 50 puestos de trabajo. 150 empleos... Muchas gracias, señor Puente Dura. Acabo, señor alcalde. 150 empleos son los que se pierden en este plan de ajuste, un plan de ajuste que lo que hace... Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Alberti, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Municipal Socialista quiere también poner de manifiesto que estamos en presencia... Estamos en presencia del resultado de nueve años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Granada, que nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Le reconozco a usted que en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, al igual que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, que no se ha acogido a este plan, o, por ejemplo, en las mismas situaciones que la Diputación de Granada, que allí aprueba una deuda de proveedores de siete millones. ¿Alguna culpa deben de tener ustedes? Y con este plan se pone en manifiesto que esa culpa les va a costar a los granadinos cien millones de euros. En un plan que es su plan, un plan, ya se ha dicho, a diez años, que va a afectar a tres mandatos, y en la que no han tenido la deferencia de consultar, hablar, consensuar, no ya desde el punto de vista político, ni siquiera desde el punto de vista social. Nosotros ya estamos acostumbrados que al PSOE no se le pidan opinión o que se le haga muy poco caso. Además, un plan que no, un plan. La inmensa mayoría del contenido de ese plan son A. Obligaciones que legalmente van a tener ustedes que asumir como consecuencia, entre otras cosas, de la aprobación de la Ley Orgánica de Equilibrio Presupuestario. B. Cosas que ya han hecho y con las que tampoco han pactado con nadie y que ya le hemos puesto de manifiesto los errores que pueden significar. Y C. Lo que deberían de haber estado haciendo durante los últimos nueve años. Esto, más que un plan, es un reconocimiento de los pecados cometidos. Y en algunos casos, en cuestiones que ya se lo habíamos avisado. ¿Cuántas veces hemos dicho en este pleno y en otro aforo lo de en casa? ¿Cuántas veces no hemos comentado que no se puede recurrir al endeudamiento financiero para ampliar el capítulo dos? ¿Cuántas veces? Ahora se reconoce y ahora se incorpora como plan. Y lo único original que tiene el plan, que son determinados recortes, ponen de manifiesto lo que ustedes entienden por servicio público. Cuando usted dijo que iba a llevar a la economía de la ciudad como una empresa pública, entiendo ahora perfectamente el alcance de ese sentido, de esa afirmación. El que quiera deporte de base, que se lo pague de su bolsillo. El que quiera limpiar las calles, que se lo pague de su bolsillo. El que quiera cultura, que se la pague de su bolsillo. El que quiera transporte público, que se lo pague de su bolsillo. Eso es lo que ustedes entienden por servicio público, directamente. Además, este es un plan que han estado ustedes echando unas cuentas, que en determinadas áreas, permítanme ustedes el comentario, parece que lo ha hecho el mismo jefe de la policía local que contó ayer los huelguistas. Exactamente el mismo. Seis mil participantes de la huelga. Bueno, en fin. Y miren ustedes. Es un plan cuyo cumplimiento requiere algo que difícilmente se va a dar. Y es que hagan ustedes exactamente lo contrario de lo que han hecho hasta ahora con la economía de esta ciudad. Y miren ustedes. Más allá de la viabilidad del plan, que dudamos, lo único que no ponemos en duda es su incapacidad para ejecutarlo. Eso sí que no tienen la más mínima duda, y eso es lo que nos genera a nosotros una gran preocupación. Y además, y ahora hablaremos después del plan con más calma, si tenemos tiempo, haciendo unas propuestas que, como el propio informe de la intervención reconoce, nos lleva a una capacidad financiera escasa. Escasa. Que se puede poner en peligro por la desviación contable que se va a dar. Presupuesto inflado. Miren ustedes, una capacidad financiera que se puede poner en peligro este mismo año con las notificaciones individuales que se pueden todavía recoger. Si es que hasta un día antes se incrementó la deuda en un millón y pico de euros respecto a la que tenían ustedes prevista. ¿Cómo no vamos a poner en duda la viabilidad de este plan cuando son ustedes unos incapaces para llevar la gestión económica de esta ciudad y cuando ni siquiera han sido capaces de prever en este plan todas las variables económicas que se van a dar durante los próximos diez años? Señor Lederma, y con esto termino. Este plan pone de manifiesto que ustedes han sido unos pirómanos de la economía granadina, que ustedes vienen ahora a presentarse como los bomberos de este incendio y que encima pretenden el aplauso y una medalla por apagar un fuego que ni siquiera está todavía apagado. Señor Oliver, su tiempo ha concluido. Muchísimas gracias. Señor Lederma. Muchas gracias, señor alcalde. Yo lo único que he escuchado a la oposición ahora mismo, espero que en su segundo turno, hablan de agilidad, de lógica, de imponer la forma de hacer del Partido Popular, de la crisis, de engañar, de mentiras, de que si hemos reflexionado, le garantizo que hemos reflexionado si no no hubiéramos hecho este plan de ajuste. Y sobre todo, lo que no he escuchado en las tres intervenciones de los portavoces, ninguna propuesta. Absolutamente ninguna propuesta. Y dicen que han llamado a la puerta. No han llamado a ninguna puerta. Es la responsabilidad de quien gobierna tomar las decisiones. Llamen ustedes a la puerta. ¿Por qué no llaman a la puerta? Pero, en fin, no voy a entrar y lo dejemos, porque me imagino que el debate se producirá en la… Y sí vamos a explicarle a los ciudadanos de Granada y a este pleno lo que es la línea general de este plan de ajuste. Un plan de ajuste en el que vamos a mantener el techo del IBI hasta el 2022. Es decir, este recibo del IBI va a ser el más alto, el más alto que va a pagar de aquí al 2022 el ciudadano de Granada. Es decir, no va a recibir ningún recibo más alto que el de este año, este propio año 2012. De hecho, el valor catastral medio que toman los servicios de la economía de una vivienda es de 34.000 euros, por tanto, la cuota media va a ser de 22 euros al año. Y vamos a tocar el techo del IBI y dándose una circunstancia más. Si es que los tipos de gravamen de en el 2018 van a volver a los del 2012. Es decir, no va a costar más a los ciudadanos que el recibo de este año. Incluso cuando el Ministerio de Hacienda haga de oficio, porque este Gobierno, le recuerdo, el del Partido Popular, el que siempre ha intentado contener el que no se hiciera la revisión catastral. Ya han pasado los años, del 97 al 2007. En el 2007 teníamos que haber revisado. Por lo tanto, en la vida, que efectivamente, como ustedes afirmaban, que va a ser una hipoteca. Pues claro que es una hipoteca, señores. A ver si una hipoteca es cuando pedimos un préstamo. Y esto es lo que estamos haciendo. Obviamente, hemos pedido un préstamo y es nuestra hipoteca. Por tanto, estamos seguros de que el Ministerio hará de oficio esa revisión catastral. Y podemos encontrarnos en situaciones de que, seguro, que el tipo de gravamen va a bajar en la aplicación de ese IVI. La tasa de basura, en la que también se hace referencia, y por hablando de las medidas en los ingresos, y yo voy a dar datos objetivos, que es los que puedo dar. En la primera categoría, la más alta que paga el ciudadano, el importe de subida es 80 céntimos. 80 céntimos. Esa es la hipoteca que vamos a tener en Granada. Y en la tercera categoría de ese callejero fiscal, noticia el señor Puentedura, en la tercera categoría, 54 céntimos es la subida que va a tener la tasa de basura. Y esa noticia que le doy, y que ya la hice pública, aunque no se hicieron eco los medios de comunicación, a finales del mes de diciembre se encargó a la oficina presupuestaria que iniciara los estudios para modificar ese callejero fiscal. Callejero fiscal que con fecha de registro se ha mandado también a la agencia estatal tributaria con 25 de enero para que colabore con el ayuntamiento para poder modificar, y efectivamente hay una justicia más tributaria por parte de todos los ciudadanos de Granada. Les decía que los tipos de gravámenes, en la medida de ingresos que tanto hacen referencia a ustedes, van a empezar a bajar en el año 2014 en un 1,13%, en el año 2015 en un 13,36%, y así hasta el año 2017 en un 7,46% va a bajar el tipo de gravamen. Miren ustedes, aquí lo que presentamos es un plan de ajuste para pasar de la necesidad a la capacidad, del déficit al superávit, por tanto, de lo negativo a lo positivo. Y nos obliga este plan de ajuste, nos obliga ya en el año 2012, y es cierto, y ya lo veníamos advirtiendo, que iba a ser un plan de ajuste duro, responsable y austero. Nos obliga, y por tanto, vamos a tener un superávit este año ya de medio millón de euros, llevando ese superávit hasta el año 2022, hasta el año 2022, que es la durabilidad que tiene en el tiempo, la duración de este préstamo, a 22,2 millones de euros. Por tanto, sí es un plan de ajuste reflexionado, pensado, con decisiones difíciles, y en la que hemos basado, sobre todo, la política del Partido Popular en proteger el empleo. No se va a despedir a nadie. Hemos basado en la protección del empleo nuestro plan de ajuste. Han hecho referencia, efectivamente, a esa descripción, y ya estamos hablando de medidas de gasto, por medidas de solidaridad que han tenido los funcionarios y trabajadores de este ayuntamiento. Medidas de solidaridad que, fundamentalmente, pues se han basado en que eliminamos la productividad y es un esfuerzo que tuvo que hacer… Señor Levesma, sus cinco minutos han concluido. …que tuvo que hacer el personal de este ayuntamiento y que, gracias a esa solidaridad, termino, señor alcalde, esa medida de solidaridad ha permitido que podamos proteger el empleo con este plan de ajuste. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Levesma. Señora Olalla, tres minutos tiene. Gracias, señora alcalde. Bueno, no voy a repetir lo que ya han dicho algunos compañeros sobre la barbaridad en la subida del IBI y del valor catastral. Añadir que no es un 13,6% lo que se ha subido, sino un 13,36%, porque es que ha sido un 3,6% sobre lo que había y sobre ese total un 10%. O sea, se ha subido más todavía. Bien. Bueno, al margen de eso, por ejemplo, la subida en la basura, porque, efectivamente, hay un 18,2% que se hace cargo el ayuntamiento porque no se cubre de la recaudación, pues se podría perfectamente asumir la basura directamente. El 13% que se lleva en beneficios la empresa, pues no se lo llevaría, con lo cual ya nos estaríamos acercando mucho a los ingresos, con lo cual no se crujiría la gente en un 45,3%, que es lo que va a subir la basura de aquí a 2017, aunque sea céntimos, no son céntimos, haces cuentas, la gente hace cuentas y a lo mejor son 50 o 60 euros al año, que a lo mejor para usted no es dinero, pero para mucha gente es mucho dinero. Y, además, recordaros una cosa, que este tipo de empresas, como, por ejemplo, Inagra, le conmino a todo el mundo a que busque el convenio de Inagra y de este tipo de empresas donde se mete la gente de forma un tanto extraña, cobra un auxiliar administrativo, el que coge el teléfono y dice Inagra, dígame, pero el que acaba de ser contratado, o la persona que acaba de ser contratada, cobra más de 30.000 euros brutos al año, pero si lleva dos años se sube un 5% el sueldo y si lleva 5, un 7% el sueldo. Bien, ¿qué estamos pagando las personas de a pie con esta basura a esta empresa? Pues me gustaría reflexionar sobre ello porque eso está muy oculto. Y aquí, en esta empresa que lleva muchos años, han metido gente a dedo todos los gobiernos que han pasado por aquí. Bien, se ha encarecido el deporte, el deporte se va a encarecer hasta el punto que si ahora mismo el ayuntamiento asume un 31%, en 2022 se quiere que el usuario asuma el 85%, o sea, es que nos cueste solo el ayuntamiento un 15%. Esto supone eliminar el deporte, o sea, una competencia que es propia del ayuntamiento que es, porque es saludable, psíquica y físicamente, entendemos que el deporte es una necesidad básica, un derecho que debe cubrir el ayuntamiento, se pretende eliminar a medio y largo plazo. Y usted habla de que no hemos puesto encima de la mesa propuestas, yo los he dicho desde el primer momento, ya las dije en los presupuestos. Con TG7, si la quitamos, nos ahorramos 1,5 millones de euros, con lo cual no tendríamos que eliminar la dependencia que es lo que pretenden ustedes devolverla a la Junta. Los jardines, por ejemplo, los podemos volver a gestionar nosotros si nos ahorramos muchísimo dinero que se gana la empresa. Limpieza, la vigilancia de edificios que ha subido de 580.000 a 750.000 euros este año en este presupuesto, que lo podían asumir las policías, como ya hemos dicho varias veces, el tema de la informática, eliminar el gasto de la electricidad de las fuentes que son 600.000 euros al año y si no echan agua tampoco pasa nada, los coches oficiales que han subido el renting a más de un millón de euros, las dietas y sobresueldos de 200.000 euros que se llevan todos ustedes por ir a consejos de administración, se ha recortado un solo cargo directivo y eso supone un ahorro de 150.000 euros. O sea, que un directivo no sale por 150.000 euros. Pues me parece una barbaridad. Muchas gracias. Señor Al Puente Dura. Gracias, señor alcalde. En verano se va a morir todo el mundo de sed como muchas familias. Muchas familias en la ciudad de Granada van a ver de crecer y sufrir en su vida diaria las consecuencias de este plan de ajuste durísimo. Miren ustedes, el día en que el Partido Popular, el equipo de gobierno del Partido Popular presenta un plan de ajuste en la ciudad de Granada que supone subida de impuestos y recorte de servicios públicos por 17 millones y medio de euros, presentan ustedes también ahora en los puntos extraordinarios de este pleno una propuesta por la cual se crean dos altos cargos en este ayuntamiento. Eso a nuestro grupo municipal nos parece indecente. Y esa es su indecencia y esta es la indecencia también de este plan de ajuste. Mire usted, señor Oledema, yo estoy de acuerdo con usted de que es que este plan pretende o ustedes intentan pasar de la necesidad a la capacidad del déficit al superávit. No estamos de acuerdo en el camino que ustedes toman pero intenta hacerlo. Pero claro, en eso estoy de acuerdo. Y que es una hipoteca. Estoy de acuerdo. Pero es la hipoteca que ustedes han dejado porque en nueve años que llevan ustedes gobernando han dejado una deuda a empresas y proveedores de 107 millones de euros. Y lo que no estamos de acuerdo tampoco en aceptar es que detrás de este plan de ajuste haya una amnistía política. Porque si de verdad quieren ustedes plantear un plan de ajuste real y serio este plan debería estar acompañado con la dimisión de los dos concejales que le han antecedido como responsables de Economía y Hacienda y con la dimisión del propio alcalde como máximo responsable de la economía de esta ciudad. Porque ellos son los principales y directos responsables de que se haya acumulado 107 millones de euros de facturas en el cajón y de facturas que se adeudan a empresas y proveedores y consecuencia de esos polvos estos lodos que al final embarran no solo la economía de la municipal sino la economía de la ciudad y los familiares de los granadinos. planteen cerca de 100 propuestas que planteábamos de cara a los presupuestos donde además le indicábamos 10 millones de euros en la ciudad de Granada sin necesidad de tocar un solo servicio público o básico para los granadinos y granadinas. ¿Y qué hicieron ustedes? Mirar por otro lado. Le dijimos que se redujese en altos cargos no lo han hecho dijimos que se redujese el salario de altos cargos como los concejales de nuestro grupo municipal que cobran cerca de un 40% menos porque han rechazado los incrementos salariales que aquí se han aplicado. Y claro desde esa desde esos ejemplos y desde esos hechos también luego se puede estar reclamando pero ustedes no han hecho nada. Ahora ¿qué es lo que hacen? Intentar devolver el grado 1.1 1.2 de dependencia a la Junta de Andalucía lo que afectará a más de 500 dependientes de la ciudad de Granada a personas mayores que no van a tener reconocido ese derecho o lo que a lo mejor anuncia la intención a cabo señor alcalde la intención del gobierno central con su conveniencia con connivencia a la hora de eliminar la dependencia eliminar transporte público pérdida de empleo congelación salarial de los trabajadores por diario esto no es un plan de ajuste esto es un porrazo muchas gracias señor Cuenca tiene la palabra sí gracias presidente verán han tenido que pasar dos meses unas elecciones para que conozcamos no solo las cuentas la realidad de este ayuntamiento sino se aclare cuál ha sido la gestión económica del señor Torres Hurtado al frente de este ayuntamiento y lo han hecho al más puro estilo ya es con nocturidad con una negocia secreto a escondida y sin contar con nadie señor alcalde usted es el responsable o usted es el que debe llevar la iniciativa para abrir las puertas las puertas al debate y al consenso en este ayuntamiento este plan hipoteca esta ciudad y la gestión de este ayuntamiento no solo para esta legislatura sino para las dos siguientes y nada más que eso y solo eso debía de ser motivo para que usted señor alcalde hubiera buscado el consenso con las instituciones con estas fuerzas políticas de la oposición y también con los ciudadanos por tanto están todavía a tiempo de revisar algunos planteamientos para que busquen un plan mucho más justo mucho más equilibrado y sobre todo que solucione el problema que tienen los ciudadanos que es el de el de desempleo no le queda con tiempo con tiempo se ha dado la fuerza política y no le queda que permitiera buscar formas de solución de cada futuro el problema que ya nos creemos poco no es poco de cualquier medida de esta ciudad que no va a permitir más que iba a devolver que iba a devolver el IBI de más que estaba cobrando ¿de acuerdo? se acuerdan también la manera llevamos años siendo que hay que avisar ayer el fiscal para decir a esta altura que uno va a arreglar el que llegó años atrás la estopa de ciudadanos que en Mercia lo hemos dado a los granadinos y es auténtica de facha venir ahora y plantear no solo le saca las vergüenzas a usted mismo señor alcalde sino que además plantea medidas que evidentemente ya no nos creemos por tanto y antes de que de que saquen la demagogia a pasear dos cosas muy claritas sí y sí a un plan de ajuste pero entiendan que difícilmente podemos estar o sumarnos con un voto positivo puesto que es poco creíble por tanto pusimos tres rayas tres líneas rojas uno que no hubiera merma en los recortes sociales dos que se mantuviera ayuda a la dependencia y tercero que hubiera medidas que incentivaran el empleo nada de esto en este plan de ajuste por tanto este grupo político no tiene nada más que una razón y por ello nos vamos a abstener porque el pago a proveedores es imprescindible para salvar miles de familias cientos de pequeñas empresas cientos de autónomos en esta ciudad si no evidentemente tenemos la misma respuesta y termino alcalde la misma que muchos ciudadanos no son ustedes queribles porque usted señor alcalde ha creado este agujero en esta ciudad gracias muchas gracias señor cuenca señor ledesma muchas gracias señor alcalde nuevamente creía que iba a escuchar y lo productivo y los empresarios de granada saben que siempre he dicho que nunca voy a hacer carroña y les he pedido muchas veces con la política económica y por tanto así estoy centrando mis intervenciones y con datos muy objetivos como son en el plan y están plasmados y yo no voy a hacer demagogia señor cuenca señor alcalde yo he estado prudentemente escuchando su aquí hay una diferencia y es se llama gestión diaria es un ahorro de gestión diaria y es la que vamos a llevar adelante con prudencia y con sensatez ustedes se abstuvieron también y ya ha anunciado su abstención para este expediente este plan de ajuste ustedes se abstuvieron también cuando se iba a pagar a los proveedores con una línea ICO de ustedes que les recuerdo que era con un 6,5% de interés que era a 3 años mientras que la del gobierno del partido popular es a 10 años 2 años de carencia a un 5% esas son las diferentes formas de legislar en este país la de un gobierno socialista y la de un gobierno del partido popular que ese fue el ICO y que ustedes se abstuvieron y que Izquierda Unida votó en contra por tanto imagino que hoy votará también en contra a que se le inyecte a las familias que hay detrás del pequeño comercio a las familias que hay detrás de los empresarios poder inyectarle inyectarle muchas gracias señor alcalde tengo que decirle que a nosotros si nos produce una gran satisfacción poder inyectar directamente 107 millones de euros al tejido productivo y por tanto a las familias granadinas y que este regreto lo haya tenido que hacer un gobierno del partido popular mientras que ustedes han estado gobernando dijeron que 3 años y a un 6,5% y eso sí que era un abuso y un robo me habla siempre de nocturnidad alevosía yo no sé si es que están acostumbrados ustedes a utilizar en su gestión diaria cuando están gobernando esa artimaña desde aquí no lo estamos haciendo lo que sí le vamos a decir es que esta iniciativa que fue impulsada por el partido popular y que el PSOE e Izquierda Unida se opusieron ustedes se van a extender pero a nivel nacional se opusieron va a desarrollar durante los próximos 10 años con el objetivo de resolver el déficit estructural que tenemos lo he dicho muy claro pasar del déficit al superávit que es lo que tenemos que está en la responsabilidad de este gobierno por tanto estamos sometiendo a aprobación este plan de ajuste que nos va a permitir reducir el presupuesto en gastos en más de un 30,5% sin ningún recorte señores de la oposición sin ningún recorte señores de la oposición sin ningún recorte y sí tengo que decirle una cosa a la señora Olaya yo no sé lo que habrá pensado Mouselow si lo hubiera escuchado acuérdese de la pirámide que el deporte es una necesidad de primera necesidad pues mire usted nosotros estamos siempre pendientes de las primeras necesidades que es precisamente el empleo el empleo lo que hemos hecho ha sido proteger el empleo y le voy a dar un dato que eso no lo piden le voy a dar un dato señor Ledesma su tiempo termino le voy a dar un dato pidan las actas de la mesa general de negociación de este ayuntamiento absolutamente todas las fuerzas sindicales todas se felicitaron a este equipo de gobierno y este plan de ajuste porque habíamos protegido el empleo de los trabajadores de este ayuntamiento muchas gracias muchas gracias señor Ledesma pasamos a votar este punto votos a favor votos en contra abstenciones resultado de la votación 15 votos a favor 2 en contra 8 abstenciones pues queda aprobado el punto 3 del orden del día pasamos al punto 4